¿Qué? ¿Cómo empezó así? Oh, baby, oh, baby Hey, vieja de ahí, quita la mano Oh, 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 oh Dale, 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 dale Me parece este pibe a cabo fracasaste Me parece que después te voy a romper el traste Entonces no va que siempre te aplaste Te cogió el perro de un puto, después te lo montaste Ya no sé qué decir, te acabo de chingirte Vamos a rapear, hermano, no voy a mentirte Entonces puede ser que vamos a crecer, hermano Andá preparándote una aguja pa' coser Mirá, está revestido, recloto Tengo el estilo así, no va, siempre lo comploto Entonces vamos así, siempre la encajo Entonces yo a rapeo, después he hecho un micropajo Entonces vamos a hacerlo bien así Esto para grabar dos temas ya se crean en sí Si no saben ni siquiera tienen un skill Le tiro en la cara un misil, después en el avión me voy a mil Entonces ya no saben qué decir Va, 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 va Hey, ya, va, va Ya, ya, ya Hey, entonces porción y me parece Siempre dice lo mismo El loco de la nariz no se cae en un abismo Lo cruza, entonces me parece no es el cusa Este se hace cheto porque es del macrismo No sé, qué onda Guacho regalado Se grita te digo, mi hermano, te dejo un costado Me parece, en esta te la foto Yo estaba con el perro, lo choqué Porque ya te estaba haciendo pelota Lo choqué con la moto Dejá de tirar un cohete Porque si no porción y se pone a hacer peles No sé qué decir Entonces es un posturo Este perotudo es un ogro ¿Qué querés? No sé qué decir Ni qué rimar Tu nariz está muy mal Ni qué querés la instrumental No sé qué Podés hacerlo de cualquier forma Y tu nariz, ni aunque le dé una ñapi Se deforma Mirá Se me deforma toda la mano Ya, 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 ya Oh, oh, oh Oh, oh, oh Digo que voy a coger Digo que en tu culo queda un cardo Puede que con este rayo acá lo narro ¿Qué querés? Si vengo y siempre lo compito En loco choco yo voy a decir Pobre perrito A los nudos ves que vos acá no podés Encima no cantá Porque te largo mi fluidez Me parece que vos sos el Philly Way Pero cuando tiro rimas Me parece poner replay No cantá Y este que escucha el reja Estos hablaban al pedo entre ellos Y ahora se pusieron en pareja Me parece que ese equipo es re falso Igual Con el rap puede que lo lanzo Es así Esta rima que detona Ponte rapaste la pierna Y ahora te voy a dejar un rapón en la cola Yo no puedo devolver Oh, 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 oh Cuidado en el corno No se te iba a decir Pero yo te digo Pedazo de huevo Que quieras ser un intento Pero no puedo hacer No puedo hacerlo así Se quedó por encima No queremos sentir Yo no sé por qué Por dos orejas Te crees que te he oído Y tenés un chiquito así Igual yo vengo con rima Ven a sonarte Cada vez que rimo Y otra vez Dice Salón Bernardo Este es el salón Es un cagón De los fans de Calamardo Pero Digo Calamardo Cada vez que rimo Siempre suelto algo Y vos que onda Tienes cara de pescado Y vos Para respirar Se casa el árbol Otra vez Vengo otra vez Te digo Cuando Vengo con fritas Siempre de un trabajo Dejé la boca Aplausos muchachos Un cagón Para cada uno Ya 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 Le pegamos así Que ya no Que esté inocurado Tu familia Quieres hacerlo conmigo Enseguida Que se pía Él te dice Pobre perrito Pobre perrito Porque te quedaste sin hacer Sofilia Mira Y ahora Te vas a hacer conmigo Enseguida Ya te cambio Porque me parece Enseguro lo comporto Con un escabio Y te hace así Así me quedó el orto Mirá Vos querés hacerlo así En realidad Que este Ya se salga Él tiene un anito En la nariz Como este No, no creo Pero tiene una nalga Y mirá Enseguida te lo digo Mi amigo Enseguida con esto Yo te castigo Tiene cara de pescado Yo soy Poseidón Y lo poseo Por eso ya lo bendigo Y como siempre Te lo digo Este se va No va a haber pescado Para esta nalga Con este rap Te cuento la verdad Hace el action flow En mi vida Voy a decirte Que apagó Los alotoy Vos decí que soy un perro Yo soy un pingu Pero vos amigo Son caniche toy No podemos Hacerlo igual Cuando lo tiro Es por eso Que me parece Este deliro Es así Como lo hago Te dejo cicatriz Y después nos vemos Porque sos Una lombriz Y vos Que tenés cara De retraso Con el rap Te digo Que sos Un payaso Y siempre Que yo vengo Copero Si grabaría En tu estudio Se llenaría De dinero Pero tú Tomatela Con este rap Puedo quemiar Te voy a demostrar Y bueno Vos decís que yo No sueno Pero te pego Dos cachetazos Y te vas Para el duelo Nos vemos No soy jesús Pero este Me trae Incienso Y la mirra No te vas Para el estudio Con mucho dinero Porque al balimba Se apagaste la birra Igual vengo Otra vez Con prima Va a sonar Este cuando frita Siempre es un fracasado Porque tiene una boca Tan caída Así redonda Parece que hubiese Chupado Un forro usado Igual Cada vez que frita Siempre dice que no Porque esa carita De pelotudo Como el que hacía Tu novia La regla No le llegó Pero igual Otra vez Siempre te digo Cada vez que frito Es que siempre está cansada Decir que yo tengo Un retraso Estarás preocupado Porque tu vieja No es su retraso Y la dejas repreñada Otro hermanito Hoy no vengo Con rima Bueno soy de Argentina ¿Qué llevado Es un palito Una cabecita Lo más parecido A una isla fina Bien, polvo Claro, trago la pregunta Votá machi Puse Vos tonelano De tu vieja Que era la urna Ve, no la captás Entonces yo rapeo Siempre sobre el compás Porque mis rimas Siempre son complejas Mirá esta pareja El narito En la narita ¿Acordás cuando vos Lo tenías en la ceja? Entonces vengo improvisada Escuchá los natalocos Y ya te agarra la nostalgia Entonces Es nomás el culo Siempre empeña Tu vieja es el petardo Licenciada en pirotecnia Entonces tengo el estilo Acá vos siempre fracasaste Entonces Rack improvisado Me parece esto todo Ya tan respetado Pero no Me parece tan cagado Se miran malo Hoy en día Están defraudados No entienden ninguna No acotan una Vamos a tirar rima Que sale más que oportuno A tu mamá la voy a mirar Voy a rapear Te muestro que pongo mi esmero Cuando tiro el rap Te digo que te dejo el cero Vos te haces espiola Pero entrega la cola Y te haces El que nombra cacerbero No sos un rap Pero actual Ves que vos vas pa' atrás Con este rap le pego Doblego para sonar Vos no la controlas Al instrumental Hizo trola Y tu novia se fue pa' acá Nada que ver Se fue para abajo Ves que vengo Y te enseguida Con el rap blancajo Me parece que sos un escarabajo Y vos estás resentido Porque te hice el tajo Callá la boquita Mi ra que viene Y dice que sos una mariquita Igual Yo fumo de la clica Y este cuando viene Se presenta a mi estilo Y este se achica Se va Porque en realidad Con esta rima ya se va Nosotros cuando venimos Nos achicamos Porque nos acordamos De la historia David Y de Goliat Así Te matamos hermano Mira enseguida Te lo digo Así te va a rimar Este marciano Seguida te lo digo Capaz que ahora yo te interre Dice del petardo ¿No te da vergüenza Hacerlo el otro viernes? Ey Dijiste la misma Pedazo de pelotudo A él se la dijiste Te dejo en el culo Un embudo Después entra todo El cucurucho Seguida te lo digo Y este en sí Es el retrucho ¿Por qué? Puede ser Que con esta rima Enseguida Dejo congelado Dije Que es un cucurucho Todo deforme En la cara Sí La cara es un helado El cucurucho En el nariz ¿Qué querés que te lo digan? Entonces tu rap Siempre se va Para el retrete Es normal Que te nunca aproveche Entonces Si yo soy un helado Improvisado Tu vieja me consume Porque de banana Con dulce de leche Entonces Puede ser lo cartucho Tengo el estilo No más que yo te gano Por mucho Entonces vos sabés Que es no más Que entrene Vamos a rapear Es no más Mi rap Mi ADN Entonces Nunca la captás Vamos a rapear El manito Acá siempre Sobre el compás Entonces Tengo un rap Que siempre lo expreso Con claridad Tu micro Del estudio 120 pesos Tiene poca calidad Entonces yo te rapeo Y te demuestro Toda mi habilidad Entonces Te toca la barba Es no más Que mi rap Siempre se escarga El encargo Ey Escúchame Cada vez que vengo Rimas Soy como una estela Voy a decir Que tengo el papel Roto Que tengo que traer Una aguja Pa' colpearte la tela Que te voy a romper Ahora Vengo con rima Las rimas carnales Seguí hablando Tanto de navidad Ya te recontra Podrido De raperos artificiales Otra vez Te debo a sonar Vengo con la rima Que puedo siempre Charly Corroborar Pero te voy a borrar De esta lita Y esa cara láctima No se pueda borrar Eres muy fea Muy horrible Te rebo hermano Quere mirar Rico Tengo los huevos en mi mano Digo no pa' esto Siempre te digo Que es que es mi Para hacer con rima Sos un cagazo Los huevos en mi mano Para el gatillazo Y en tu cara Valvalazo Nuevamente Que dijeron Cambios En el tránsito Dijeron cambios A todo el fan de Macri Jurado Tres Dos Uno Dos De lobo en la mano Buena vez De lobo en la mano Que dijeron Que dijeron Que dijeron Que dijeron Que dijeron Que dijeron